Orando con la Palabra Te damos gracias Padre, te alabamos, te bendecimos porque siempre respondes a nuestras necesidades y perfeccionas lo que te pedimos mucho más de lo que nosotros lo creemos Encontramos hoy un texto muy hermoso donde dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve qué texto, qué palabra, porque nosotros somos expertos en condenar a las personas, pero no le damos la posibilidad de compartirles una experiencia de Dios que pueda ayudarlos a transformarlos para ser mejores Realmente nosotros, los seres humanos somos bastante incomprensibles, somos un misterio, la verdad y lo somos en cuanto a que sabemos Sabemos que el camino hacia Dios es un camino exigente de fe, pero es un camino abierto a la acción del Espíritu Santo y que Dios precisamente quiere que el hombre descubra por la acción del Espíritu Santo cuánto lo ama que ese hombre empiece a hacer como una analogía y diga si mi Padre Terrenal me ama cuánto me amará Dios, si mi Madre Terrenal me ama hasta el extremo, cuánto me amará Dios Sin embargo, nosotros muchas veces huimos de Dios porque somos pecadores Quiero decirte que el amor de Dios es seguro Tú puedes ser pecador, pero Dios te ama Pero Dios quiere la transformación de tu vida Dios no está de acuerdo con el mal que realizamos En absoluto no lo está Pero su amor es incondicional Pero cuánto desearía Dios que nosotros pudiéramos por la acción del Espíritu Santo responderle a ese amor a pesar de lo miserable que somos a pesar de lo limitado que somos como el leproso El leproso se acercó a Jesús diciéndole si quieres puedes limpiarme No le está exigiendo me tienes que curar No, para nada le está exigiendo Ni siquiera el leproso que por la misma ley como dice el libro de Levíticos en el capítulo 13, versículo 45 o número 5 por la misma ley estaba destinado al desprecio de los demás incluso porque la palabra lo decía Él no se fue contra Dios Él confió en el amor de Dios a través de Jesús como debemos confiar nosotros a pesar de nuestras lepras es decir, a pesar de nuestros pecados Él no vino a condenar el mundo Él vino a salvar el mundo ¿El juicio en qué consiste? En que los hombres prefirieron las tinieblas y no la luz porque sus obras eran malas Fíjate que el juicio es yo elegí las tinieblas no me condenó Dios yo las elegí pero tú puedes elegir a Jesús que es luz del mundo para disipar todas las tinieblas y pidamosle eso al Señor en este momento Amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra que no debemos confiar que no debemos confiar ¡Suscríbete!